En Zacapu se reactiva la construcción del Hospital General con una inversión de 138 millones de pesos para su conclusión y equipamiento. Este hospital ubicado en la comunidad de Naranja de Tapia brindará atención a los habitantes de la meseta Purépecha. Asimismo, se entregaron recursos por más de 200 mil pesos a 19 instancias municipales de la mujer del Programa de Fortalecimiento para la Transversalidad de Perspectiva de Género, a fin de que amplíen la atención al sector femenil en la región. En Morelia, a través del Instituto del Emprendedor, el Gobierno del Estado gestionó el otorgamiento de 500 becas para jóvenes michoacanos de familias migrantes, con el objetivo de capacitarse en temas financieros y desarrollar proyectos productivos. Para impulsar el desarrollo económico y social de la región Bajío y en un trabajo conjunto entre los gobiernos de Guanajuato y Michoacán, se construyó el puente Ingeniero Rogelio García Castillo, en el tramo La Piedad-Bénjamo, con una inversión total de más de 67 millones de pesos. Se llevó a cabo la celebración del Día del Empleado Estatal, donde el representante del Ejecutivo Estatal garantizó el pleno respeto a la autonomía sindical.